Bueno, continuamos conversando con Henry Falcón. Bueno, en medio de este panorama hay una pregunta de un presidente. Ante este escenario político no es mejor olvidarse de viejos esquemas políticos y crear un solo partido. Bueno, Alirio Mosquera, bueno. Bueno, esa no es la mejor experiencia. Ahí estamos viendo el Partido Socialista Único de Venezuela. Eso es reeditar el pensamiento único, el líder único. Que por cierto, eso también... No necesita la oposición un líder único. Es que la idea es al contrario. La idea es la diversificación del liderazgo, el liderazgo colectivo. En eso es que estamos. No es liderazgo, que hay gente que se cree que ellos son los únicos. Y entonces piensan que es que van a... ¿El G4 es expresión del liderazgo colectivo? Fíjate que no. Esa es una de nuestras críticas. El G4 se ha convertido en una estructura dentro de la MUD muy sectaria que no permite de verdad que fluya. Pero ya no existe prácticamente, de hecho. Pero existe un G2 ahora. Entonces son dos partidos. Entonces ese partido es un partido, vamos a decir, es la élite aristocrática de la MUD. ¿Quiénes son? Pejote y Voluntad Popular. Pejote y Voluntad Popular. Para decir las cosas con nombre y apellido. Entonces eso no puede ser. Aún reconociendo, reconociendo, que hay sectores importantes en ambos partidos que están conscientes de esta realidad. que no es con posiciones sectarias distantes a la realidad del país desconociendo la posición o el liderazgo de otro porque si algo hemos combatido es eso del pensamiento único. Entonces nadie puede decir nada que no le guste a alguien de allí o que no le guste a Capriles. Ah, porque él sale diciendo una niñada de él. Eso no puede ser. Por Dios. Entonces si eso es así en estas condiciones, yo no me lo quiero imaginar conduciendo los destinos de este país. No me lo quiero imaginar en eso. Esa es la verdad. Ahora, si algo nosotros hoy decimos, nosotros que vivimos esa experiencia en el partido de gobierno, bueno, eso no es lo que debemos repetir de este lado. El partido único, el pensamiento único, el líder único. Aquí tiene que fluir la diversidad. ¿De quién estás tú más cerca? ¿De Capriles o de Maduro? Yo estoy más cerca de Venezuela, estoy más cerca del país, pero especialmente estoy más cerca de los que padecen las necesidades que son los pobres. Y los pobres sin excluir a las clases medias y a todas las clases sociales. Pero hay un sector de la población que demanda nuestra atención. Son esos sectores clases medias y clases pobres, clases bajas, Vladimir, que hoy se están muriendo de menguas por falta de medicamentos. Son los que se están muriendo de hambre. Son los que padecen las grandes enfermedades y no tienen un verdadero sistema de salud pública que los proteja. No hay un Estado porque vivimos en un país sin gobierno. Un país que va a la buena de Dios. Eso es lo que tenemos que rescatar en Venezuela. De allí la verdadera unidad, la unidad superior. Aquí hay otro mensaje en tuit para ti. Hay que seguir apostando por un cambio con o sin mud, dice Gisela Romero. Gisela C. Romero. También te preguntan por aquí lo siguiente. El lobo pandillero dice, según Julio Borges, un millón seiscientas mil huellas no coinciden con la persona que votó. ¿Está usted de acuerdo con esa denuncia? Bueno, lo que te digo, quien tenga elementos que puedan demostrar de manera fehaciente que hubo irregularidades, inconsistencias, forjamiento de actas, está en su legítimo derecho de demostrarlo y además de demostrarlo, exigir el restablecimiento de la ley. Eso no es el caso en muchas entidades donde además de existir el ventajismo, la parcialización, las irregularidades, la conducta fraudulenta, que es una cosa, bueno, no hay elementos de convicción como demostrar que no hay la consistencia debida entre el número de electores, por decir algo, un acta donde tú tengas, donde deben votar en esa mesa dos mil electores y aparezcan votando dos mil cuatrocientos. No existe hoy, por lo menos en Lara. Yo hablo por Lara. Aquí dice Juan Carlos Acuña, cuando ustedes quiten ese boicot a los alimentos, avanzarán. ¿Cuando quiten? El boicot a los alimentos. Es que el boicot lo tiene el gobierno. Aquí la gente, querido hermano, en tiempos que nosotros no vivíamos, con la plenitud que debimos vivirlos en tiempos pasados, tú ibas a un supermercado y comprabas lo que tú quisieras y las cantidades que quisieras y el dinero alcanzaba no solamente para la comida, alcanzaba también, Vladimir, para sostener todos los gastos del hogar. Tú sabes en cuánto está la canasta alimentaria, en casi dos millones cuatrocientos mil, la canasta alimentaria. Y para poder comer medianamente bien en este país, un pobre debe disponer de millón y medio de bolívares. Esa es una verdad. ¿Cuánto cuesta un pote de leche? 85 mil bolívares cuesta un kilo de leche. O sea que tú puedes, con un salario mínimo, comprar tres o cuatro productos. Este país o en este país se está pasando hambre. Bien lo que te dice aquí José Coronel. Saludos, Henry. La mayoría de los venezolanos no somos violentos y tú tampoco. Ve solo y te irá mejor. Francisco Linares dice, la solución al país será cuando estemos todos unidos, pero ni oposición ni gobierno darán su brazo a torcer para un país mejor. Bueno, pero ha ocurrido, Vladimir. Veamos el caso de Sudáfrica. ¿Cómo ocurrió por allá? ¿Cómo ocurrió en Chile después de una situación de cadencia y de costo social terrible para ese pueblo? ¿Cómo Colombia ha logrado conciliar posiciones en función de la paz? ¿Y cómo es que en Venezuela no podemos hacerlo? ¿Cómo es que aquí en Venezuela se nos va a imponer entonces la violencia y la mezquindad? Nosotros no podemos ser activos en función de la paz de nuestro país. Eso no puede ser. Johan, se dejaron de obligar y someter por condiciones y leyes implementadas por este gobierno que no existen en la Constitución. ¿Fueron débiles? Bueno, pero este gobierno hay que derrotarlo y la única forma de derrotarlo es masificando la votación por la vía democrática, constitucional, pacífica y electoral. ¿Qué pasó con Andrés Velázquez? ¿No merece su apoyo en la defensa de su candidatura? Creo que es el único caso que conozca yo que tiene elementos reales de actas forjadas. Caso Bolívar, Andrés Velázquez, con quien nos hacemos, pero absolutamente solidario. En el caso de Miranda, ¿qué crees tú que pasó en el Estado de Miranda? Y pasó en buena medida, claro, con estos tres elementos que yo te reseñaba del asunto este tecnológico, de la falta de pagos de salario, etcétera, del complot y de este cerco que seguramente ocurrió en Miranda. No así en la figura del actual candidato, que también es alcalde, pero sin duda alguna el ventajismo, la parcialización del Consejo Nacional Electoral, los errores nuestros, los errores de la propia mesa de la Unidad Democrática, de una buena parte de sus dirigentes. Todo eso influyó en esta derrota, digamos, en esta tragedia electoral que vivimos el pasado 15 de octubre. ¿Qué piensan hacer ustedes con el llamado chavismo disidente? ¿Qué tal si ellos se acercan a esa unidad que ustedes proponen? ¿Lo aceptarían allí? Es que yo creo que una de las grandes también, una de las grandes, en mi criterio, dificultades y errores en los que se ha incurrido, bueno, es en segregar a todo aquel que de alguna manera haya tenido una participación con el gobierno. Y la otra cosa es seguir subestimando al chavismo, que el chavismo no existe, que son una minoría, etcétera, y termina el chavismo reconciliándose entre sí, reagrupándose sobre los errores nuestros. Yo creo que cuando se plantea, cuando se plantea una nueva plataforma unitaria, no puede ser una plataforma unitaria sobre el sesgo y el sectarismo. Tiene que ser amplia, activa y verdadera. ¿Es verdad que Maduro te ofreció una embajada? Yo no le aceptaría a este gobierno ningún cargo público, jamás. ¿Pero te lo ofrecieron? No, no, nunca, nunca. Eso es mentira. Pero de eso hicieron todo y una campaña, montaron por allí, etcétera. Primero no lo aceptaría, jamás le aceptaría un cargo a este gobierno. Pero además, Vladimir, yo tengo un compromiso con el pueblo mayoritario de Venezuela que apuesta a un cambio verdadero en este país. Razón por la cual este gobierno que delegitimió en el tiempo, que fracasó el modelo, que no lo pudieron implementar y que está en estado de caos estructural que nos puede llevar a un colapso, no es un gobierno que tenga ninguna capacidad de maniobra para que lo acompañen en lo absoluto a una gestión de éxito. Jamás. Tenemos que hacer una pausa, al regreso continuaremos conversando con Henry Falco. Me gustaría tu comentario sobre lo que dijo Luis Almagro, secretario general de la OEA, en cuanto a que una fuerza que va a unas elecciones en condiciones de desigualdad, termina siendo prácticamente cómplice de situaciones fraudulentas. Me gustaría que comentáramos eso al regreso y un tuit que está por aquí. Este gobierno te necesita, lideriza a los electores que están dispersos y forman una oposición que trabaje junto al gobierno. José Gregorio Hernández. Vamos a la pausa. ¡Gracias!